En medio de la audiencia en contra de John Paulus, presunto asesino de la DJ Valentina Tres Palacios, Miguel Ángel de Río, abogado defensor de la víctima, presentó una serie de pruebas contra el norteamericano. La primera prueba clave es la maleta azul en la que la DJ fallaba. Según Michael Bonilla, un conductor de plataforma, cuando recogió a Paulus en el aeropuerto El Dorado, vio que a la maleta le faltaba una rueda. Al parecer, sería la misma maleta en la que encontraron a la DJ. Además, María Silvana, amiga de Valentina, aseguró que en una fotografía enviada por WhatsApp aparecía la maleta con esas mismas características sobre una cama. La maleta con el cuerpo de Valentina Tres Palacios estaba sellada con una cinta adhesiva negra. De acuerdo con el fiscal del caso, se está llevando a cabo una investigación para verificar si esta misma cinta es la que fue encontrada en posesión de Paulus en su captura en Panamá. La tercera prueba clave sería una cobija gris que Paulus habría utilizado para tapar la cabeza de la víctima al salir del edificio. El abogado del Río aseguró que este elemento fue encontrado en el contenedor de basura.